Ah, que viene Corre, corre, no No me mató, wey Bueno, vale Me baiteo Estoy reponiendo, estoy reponiendo, estoy reponiendo Repuse, repuse, repuse Mierda Una vaina loca Que me lleva la gloria Aquí hay una bolsa Tengo bolsa, vale chula Tú tienes otra bolsa, vale chula Aquí no Pero tú has agarrado bolsa Sí Tengo que poder aquí tampoco Me das mi Oye señor, tampoco campee los contenedores, hijo de puta Si no, me quedo subro Se puede Se puede Se puede Tila, tila, tila Tilao, tilao, tilao No colar, no colar No colar Colar, no colar Selamos y cojamos la bolsa Aquí hay, aquí hay tres Ya tengo uña O sea, aquí hay tres Mucha mano Si también te digo, ¿cuántos nos pagan? No lo sé, pero lo más se paga Hay dólares ¿Cómo que tres, no dólares? Sí, tres sesenta y cuatro Escúchame, por tres pavos la verdad es que me voy ya Sí, o sea, yo no me merezco eso No voy a mi casa No, no, no No Pero es que no se ve, tiene mierda el tema Vale, pues vamos, we No hay más bolsa aquí dentro No mames que tenemos que ir para algún lado Escúchame, yo voy a buscar el bolsa acá Aquí hay, aquí hay dos Hay dos Bien, bien, bien Dime que estas son las últimas dos, por favor Y que no son unos putos guarros Si tienen basura por ahí en mitad de la tienda Escúchame, lesa Lesa todo lo que sepas Para que solo sean estas dos Si, 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 ahí cae Dale, cole, cole Contar las bebidas en los... Tu puta madre Escúchame, ¿qué te parece si yo vengo de aquí con el ordenador? Sí No, porque no me quiero quedar solo Escúchame, esto técnicamente es un refrigerador Pero no será esto, ¿no? Ah, sí Pues sí Vale Si les contado Doce Come polla Come polla Come polla Hijo de puta Está aquí ¿Cómo mierda contamos esto, tío? Escúchame, cierra la puerta Voy a intentar una cosa Me la juego Dale Dásela Hay 43 bebidas No ha colado No ha colado Pero tampoco Escúchame Que le follen Vamos a probar Es hasta 99, ¿vale? Voy a ir probando ¿Están muertos? No Ah, vale Doce Doce más nueve ¿Cuánto es? ¿En serio? 21 Vale Lo que tú cuentas así Yo cuento así ¿Vale? Voy por 96 ¿Quién colilla por mí? Ah, hola ¿A que mi idea te gusta más? Dale 31 Pon 31 Por favor Tampoco, güey Pues entonces ya sabéis que es más de 31 Bueno, pero más de 31 es al menos, güey 33 34 Yo no vuelvo a salir, lo siento 35 Eh, Daniel, gracias por seguirme 36 37 38 38 Piensa en positivo Vamos por la mitad del trabajo 39 40 41 41 42 Esos pasos son del negro, ¿verdad? Sí 43 El tío en plan, ¿por qué no saldrán? Nosotros 44 45 Eh, y no te preocupes Que tenemos literalmente Todas las noches para probar Hola Así que Señor mitelioso del negro No te preocupes Por cuál vas ya Por el 50 Vamos por mitad camino No te preocupes Vale, antes de iniciar el capítulo 2 Eh, danos un segundo Que yo aprovecho y voy al baño Te da tiempo, ¿eh? Te da tiempo No, es que ahora mismo no tengo ganas Qué motor Ah, bueno Ah, ahora que es cuando tienes mucho tiempo A lo mejor te dan ganas y todo En el proceso, ¿eh? Mucha meta Tú apunta a la puerta O sea, tenés que apuntar con luz No, no No, pero así Pero así da menos miedo 60 61 62 Pero ¿cuánto hay? 62 63 64 65 65 66 66 66 66 Limpia las ventanas 67 67 67 67 69 67 68 67 67 68 68 69 68 CC 70 No, marco en el ultimo Hola Fía el grito Hola Pero no esperaba en el baño, se le pide cajando Ah no Esos solamente son screamers Cada vez que suena el tron Son screamers Ese nos mata A mi momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomosenl Bueno, hay mas campos para conle' eso es verdad Esta técnica no se la espera O si, morimos en el proceso Oye, claro, y limpiar las ventanas Oye, si nos metemos aquí Ah, pues si, funciona Claro, o sea, limpiar las ventanas desde fuera Claro, para lo que se vea Pero ya está Esta no se la vio venir, güey No se la vio venir Corre, corre, corre La teníamos al lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, mamá huevo Eh, el bus no puede dar menos mal rollo, ¿no? Oye, puta, puta, puta Ah, ah 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 Hostia, que, yo en plan que nos deja Que nos deja Vale, capítulo uno completado Ahora iremos a por el segundo Pero vamos a dar menos de un segundo Pero ya no quiero Traído a ti Gracias Más dame una estrella Ahora volvemos Un segundo, eh Vale, vale, sí Un, dos, tres, uno ¿Qué? Que se selecte el grupo Un, dos, tres, uno Ahora volvemos Bueno, a mí se me queda pillado Bueno A mí me pone que solo hay Dos capítulos, eh Y el siguiente me pone Pronto O sea No, no No me sale ni Cuño, me ha dado que algo ya Bueno ¿Cuál era la contraseña? Un, dos, tres, uno Bueno, vuelvo Bueno, pues Pipo, 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 pipo Pipo, pipo, pipo Yo que sé Voy a mirar Twitter Luego algo A ver Un, dos, tres, uno Vale 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 Antes he preguntado por ti Valen Y no estabas Cuando habíamos terminado el otro juego Y entonces hemos empezado Este juego Te he dicho Mándamelo por privado Antes de tal Y no me lo mandaste por privado No Porque no estoy solo No depende de mí 5 a 10 Vale Vale Valen De qué es De qué es tu Tu juego Que entonces sí que tengo tiempo No te demandé de mí Y no estarEM Y no sé ¿Será verdad que se ha ido? Vale Si sigues ahí Ahora es el momento Una rabia, tío Voy Le di una hostia Y ahora es el momento Y ahora es el momento Y ahora es el momento Gracias. 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 Pues. Pues. Pues... un mensaje. Ah. Lóeda. Llenilda. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video